Aquí me recupero, la compro barata y la cuestión cayó cayendo, perdí, pero cuando gané esta plata en acciones, cuéntanos también, porque también tenéis que haber ganado harto. Alguna vez, digo yo, ¿no? Sí, bueno, sí. Franco gana más, Franco sabe más. Ya, pero no cambienle a usted. Oiga. No recuerdo que en oro, a propósito de lo que está pasando, eh... Ah, ¿viste la nota de la tía Rica? Sí, de la tía Rica. ¿Está bueno el oro? Sí, está bueno. De hecho, el precio del oro, déjame mostrar, por favor. El precio del oro está en 1776 dólares, la onza. La onza. Piensa tú que en los años... ¿Cuánto es la onza de oro en peso? Es como en la mitad. No, no, pero en peso nuestro, digamos, porque uno dice onza, uno se pierde. Bueno, otra vez hice el cálculo, pero no tengo idea. Oiga, no, usted dijo que Facebook estaba cayendo acciones, no sé yo. No, lo que sí te puedo decir es que en los años 70, un dólar valía 36 dólares, la onza valía. Digo, la onza de oro valía 36 dólares en el año 60, 36, y ahora está en 1776 dólares la misma onza. O sea, de 36 a 1700. Entonces te puedo decir que... Entonces, aquí compré acciones. ¡Compre oro, buen amigo! Ah, que es importante porque el futuro es impredecible. Uno puede anticipar algunas cosas, como por ejemplo, que las personas se van a casar, como por ejemplo, el 99% de las personas se casan. Y el 50% de las personas se separan, a propósito de los dos temas. ¿El 99% se casan? Sí, o se rejunta, o bueno, se rejunta. Ah, que se viva en pareja. Sí, claro. De hecho, si tú te separas, la probabilidad de que te rejunte de nuevo se acerca casi al 100%. Que te rejunte. Que te vuelvas a vivir. ¿Y usted qué porcentaje está? Aguantando, no me han echado, pero semana por medio, semana por medio me echan. Esta semana estoy como día por medio. Ah, pero eso no fue porque te tienen medio cortada el agua. Y a propósito, todo lo mismo. Vamos a hablar de los servicios básicos. Después de cuatro cabros chicos. ¿Sí o no? Y usted lo sabe. Los servicios básicos están caros. Todo sube. La vida en pareja, la vida en familia. La cuenta del agua, Antonino. La cuenta del agua. Los servicios básicos están en las nubes. Bueno, hay cosas interesantes. Mira, pero antes que nos digas cualquier cosa. Es una cosa muy importante. Cuánto gastamos en los servicios básicos se lo contamos en la siguiente nota y a la vuelta lo desmenuzamos con Antonino Parisi. Gran impacto han causado las declaraciones del director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Eduardo Castillo, quien advirtió que a mediano plazo habrá una considerable alza en las cuentas de luz. El aumento en las cuentas está argumentado, según Castillo, por la compra de energía a doble precio que hace seis años, lo que ha obligado al país a subir el precio de consumo. Castillo sostiene que el actual sistema de transmisión y negociación energética es extremadamente malo, lo que impide dar facilidades a los chilenos consumidores de electricidad. Además, aclara que la estructura en la transmisión no favorece ni incentiva la competencia en la generación ni nuevas opciones, sino que todo lo contrario privilegia aquellas formas de generación que ya están presentes. Los precios actuales que los chilenos tenemos en nuestras cuentas eléctricas corresponden al contrato de la asociación efectuado el año 2006, donde aún la compra de energía se encontraba en un precio razonable. Pero los contratos que fueron sucediendo posteriormente son evidentemente más caros, bordeando el doble de aquella fecha, lo que lamentablemente repercutirá de forma directa en el bolsillo de todos los chilenos. Este fenómeno se extendería por más de 10 o 14 años. Ante este difícil escenario, la gran pregunta de los perjudicados, los chilenos, es que si en los últimos años se ha dado a conocer públicamente que el crecimiento económico del país ha sido el estandarte más sólido y estable del último periodo. Entonces, ¿por qué esto no puede repercutir en este tipo de gastos que compete directamente a cada uno de los chilenos? Por lo general, las críticas de la gente cuando se publican altos índices en materia económica es que aquello no se traspasa en aumentos de sueldo ni en menor costo de vida. El ligero aumento del salario mínimo es una clara evidencia que dicta mucho de ser proporcional. Mire, si consideramos un promedio de gasto de luz de 32 mil pesos por cada familia de 5 personas, este ya es un sexto del sueldo mínimo de un trabajador. Obviamente sin considerar gas, comida, ropa, agua y un eventual arriendo, entre otros gastos obligatorios. Imagínese usted la anunciada alza en el precio de consumo de luz. ¿Cómo lo va a poder sobrellevar al chileno que gana un sueldo mínimo? A lo menos, insostenible, ¿no? Le dejamos la difícil respuesta y el análisis a Antonino Parisi.